¡Mira bien, hijo de tu puta madre! ¡Soy Mencho, güey! ¡Relaja a tu puta gente a la verga! ¡Soy Mencho, güey! ¡Relaja tus putas partidas! ¡Si no te voy a partir tu madre, tía, toda tu bola de perros! ¡Te tengo identificados 30 güeyes! ¡Hasta tus putos perros te voy a matar si no te relajas, güey! Estimados amigos, buenas tardes. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, es el fundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación y estuvo al frente de la transformación de lo que en un momento fue una facción criminal incipiente que llegó a convertirse en uno de los cárteles más poderosos de México. El Mencho nació el 17 de julio de 1966 en el estado de Michoacán, en el seno de una familia pobre. Se dedicó al cultivo de aguacates. A los 25 años, junto con su hermano Abraham, fue detenido en Sacramento, California, en Estados Unidos, por tráfico de heroína. A los tres días fue dejado en libertad condicional, pero deportado a México, donde se desempeñó como agente de la policía en Cabo Corrientes y Tomatlán, en el estado de Jalisco. Sin embargo, finalmente abandonó la policía para unirse al llamado Cártel del Milenio, un viejo aliado del cártel de Sinaloa. De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Mencho ha estado involucrado en actividades del tráfico de drogas desde los años 90. Refiere que después de trabajar en la red de sicarios que protegía a Armando Valencia Cornelio, alias El Maradona, El Mencho se vinculó a un bloque del cártel del Milenio, aliado del capo del cártel de Sinaloa, Ignacio Coronel Villarreal, alias Nacho Coronel. Los integrantes de este grupo traficaban drogas, administraban las finanzas y actuaban como sicarios del cártel de Sinaloa, en los estados de Jalisco y Colima. Hacia el año 2010, tras el abatimiento de Nacho Coronel y la captura del líder del cártel del Milenio, Oscar Orlando Nava Valencia, alias El Lobo, el cártel del Milenio se dividió en dos facciones, Los Torcidos y La Resistencia. Estas dos divisiones iniciaron una batalla por el control del narcotráfico en Jalisco y Los Torcidos derivaron en lo que actualmente es el cártel Jalisco Nueva Generación, con El Mencho como su líder. Buenas tardes, esto es un contracomunicado dirigido a las autoridades. Señor Presidente, señor Gobernador, señor Secretario de la Marina, ¿Cómo ven a Los Torcidos o CJNP? Dicen que van a mantener el Estado tranquilo, si desde que se torcieron es un caos total el Estado. De la manera más atenta les pedimos que los disculpen por su ignorancia, y de antemano nosotros también les pedimos una disculpa, porque les enseñamos a trabajar, pero se nos olvidó enseñarles buenos romanos, a leer y a no morder la mano que les dio de comer. Y a ustedes, Torcidos, ya dejen de estar de niñas, aparte de que son unos pendejos para trabajar. Y para ustedes, Torcidos, nosotros también estamos listos para pelear, ya que no nos hemos ido y no nos vamos a ir. Es más, si ustedes dicen que van a limpiar Guadalajara, nosotros les vamos a ayudar. A continuación les vamos a dar los nombres por los nombres que hay que empezar. Rubén Poseguera Cervantes, alias Mencho. Nicolás Balcazar López, alias Nico o Bronco. Eric Nava Valencia, alias el ochenta y cinco. Martín Arzola Ortega, alias El Negro o el cincuenta y tres. Abraham Soto Damián, este, sin cargo y agente de la Procuraduría del Estado. Víctor Hugo Delgado Rentería, alias Tornado el Traidor. Abigaín González Valencia, con Luis Gómez Flores. Con este nombre se hace pasar como empresario. Con Luis Ángel González Valencia, alias Queenie. Ya que tiene orden de extracción. Su hermano, Gerardo González Valencia, alias Largo. Y todos estos hermanos de estos dos. José María, alias Chema. José, alias Chepa. Elvis, alias Elvis. Luis, alias Luicho. Edgar, alias Tejo. Ulises, alias Ulis. Terminando con esta basura, Jalisco sigue siendo el mismo de antes. Por el momento es todo. Atentamente, la resistencia. M, F, G. Bajo el mando del Mencho, el cárter Jalisco Nueva Generación comenzó a expandir y consolidar su control sobre el narcotráfico en Jalisco y en estados vecinos, enfrentándose a los cárteres rivales, los Zetas y los Caballeros Templarios. De acuerdo con información del portal de seguridad en América Latina Inside Crime, Nemesio Seguera reclutó a exmilitares y marinos de élite para su seguridad personal en su primer círculo de protección, siempre le custodian al menos 20 personas con fusiles de asalto y granadas. Además, en los vehículos en los que se transporta, lleva armas de guerra, como el lanzacohetes utilizado para atacar un helicóptero militar el primero de mayo de 2015. Buenas tardes, hoy siendo 2 de febrero del año en curso, siendo las 18 horas, mandamos este comunicado con mucho respeto al Presidente de la República y al Secretario de la Marina por parte del alcance de Jalisco Nueva Generación, haciéndole saber los acontecimientos que surgieron el lunes 31 de enero en los límites de Jalisco con Colima, el cual nuestros elementos le dieron en una agresión directa a una RAN blanca, donde viajaba el Pidio Mojarro Juárez, alias El Pilo, el cual en la agresión alcanzó a meterse al aeropuerto de Colima, por lo cual Jalco continuó la agresión en ese lugar. Posteriormente, nos enteramos de que a bordo de esa camioneta viajaban dos elementos de la Marina, el cual lo iban escoltando, y que se dirigían a una junta con el encargado de la familia, con el Chango Méndez. La discusión que le han dado a este problema, a esta agresión que sufrió esa persona, la han difundido y han dicho que la agresión fue en contra de los marinos. Nosotros no sabíamos que viajaban dos marinos escoltándolo. La agresión fue directa en contra de él, porque nuestro pleito es contra esa organización, porque el Pidio Mojarro Juárez, alias El Pilo, es el principal colaborador financiero de la Resistencia. Y el que tiene el enlace con la familia, se hace llamar también Agustín Reyes Garza. Ese señor tiene órdenes de extradición por lavado de dinero. Nosotros no queremos pelear con ninguna dependencia policiaca, con ninguna. Llámese ejército, marina, federales, policías estatales o municipales. Nuestro pleito no es con ninguna corporación, nuestro pleito es con la resistencia. De acuerdo con Fernando Espinosa de los Monteros, investigador de la Universidad de Guadalajara y analista en seguridad, el cárter Jalisco Nueva Generación irrumpió en el mundo criminal con la masacre de 35 personas en Boca del Río, en el estado de Veracruz, en el año 2011. El objetivo era lanzarle una amenaza a los Zetas. Bajo el mando del Mencho, el cárter Jalisco Nueva generación comenzó a expandir y consolidar su control sobre el narcotráfico en Jalisco y en estados vecinos, enfrentándose a los cárteres rivales de los Zetas y los Caballeros Templarios. Al respecto, cita el analista, hubo una declaración que hicieron y que se difundió a través de las redes sociales. Atento aviso, a todos los ciudadanos de Guerrero y Michoacán se les comunica que ya estamos en sus estados para limpiarlos de lácteos. Somos los guerreros del cartel de Jalisco Nueva Generación. A todas las dependencias de gobierno que son Sedena, SINMAR, Policía Federal y Estatal, se les aclara que el problema no es con ustedes y que nos dejen hacer nuestro trabajo. El problema es con la organización que se hace llamar los Caballeros Templarios, porque el pueblo ya está harto de tantas injusticias que se cometen diariamente. Porque eso, se hacen llamar los Caballeros Templarios, ya no son narcotraficantes, son una bola de bandidos que abusan de la gente inocente, son una plaga maligna que a diario matan a inocentes para robarles lo poco que ganan por el sustento de sus familias, puesto que ellos se dedican a secuestro, extorsión, cobro de cuotas, robar las tierras al campesino y lo más bajo que hacen, violar mujeres indefensas. Ustedes, Caballeros Templarios, son una bola de mugrosos bandidos junto con sus líderes. La ciudadanía merece tranquilidad y nosotros, los guerreros del cartel de Jalisco Nueva Generación, venimos a dársela. Y terminar con estas lacras que han invadido la tranquilidad de la ciudadanía de Guerrero y Michoacán. Porque nosotros nos dedicamos al narcotráfico y no a robar ni a secuestrar como lo hacen estos mugrosos de los Caballeros Templarios. El Mencho y Abigail González Valencia, líder del grupo criminal Los Quinis, son cuñados, por lo que de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se generó una estrecha alianza entre ambos grupos criminales. El Departamento del Tesoro afirma que el cartel Jalisco Nueva Generación tiene vínculos con otras organizaciones criminales en Estados Unidos, América Latina, África, Europa y Asia. Y que los líderes del cartel Jalisco Nueva Generación han recibido entrenamiento de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Colima fue el estado en el que comenzó la guerra entre dos antiguos aliados, el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. Manzanillo, el puerto por el que entran ilegalmente al país con tenedores repletos de estupefacientes y precursores químicos provenientes de Sudamérica y Asia, fue la manzana de la discordia. En septiembre de ese año se abrió una página en Facebook que se titulaba Sinaloa ya está en Colima. Advertía que un enviado del cartel de Sinaloa, el R-18, se había reunido en un hotel de Manzanillo con uno de los líderes de la familia michoacana, Gerardo Mendoza, el flaco, y que ambos habían decidido iniciar una limpia en el puerto. Según se leía en la página, llegaba la barredora a Colima para detener el cobro de piso a los comerciantes, exterminar a los extorsionadores, violadores, secuestradores, robos a transeúntes e integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Al mes siguiente, el ex gobernador priista, Fernando Moreno Peña, sufrió un atentado mientras desayunaba en el restaurante Los Naranjos. Dos sujetos que se movían en una motocicleta le metieron varios tiros en el tórax y en el cuello. Las investigaciones revelaron que el atentado contra Moreno Peña había sido ordenado precisamente por el hombre con el que el R-18 se había reunido para decretar la limpia del estado de Colima, Gerardo Mendoza, alias El Flaco. De acuerdo con Eduardo Guerrero, experto en temas de seguridad, un día antes del ataque al ex gobernador, el R-18 localizó el sitio en donde Nemesio Seguera Cervantes, el mencho, iba a sostener una reunión y fue por él en un convoy integrado por más de 50 camionetas. El mencho, dice la versión, logró escapar, pero 20 de sus sicarios fueron ejecutados. El cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación son las dos principales organizaciones criminales que operan en México, el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, que alguna vez fueron aliados. Actualmente, estas dos organizaciones criminales son adversarias que disputan las rutas por el trasiego de drogas. Fuentes extraoficiales del Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN presumen el rompimiento de esta organización con la facción del cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada García, alias El Mayo, con el que se había aliado tras la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán en enero de 2016. El rompimiento de los dos cárteles, los más importantes en el trasiego de drogas en México, podría haber sido motivado por la reciente entrega a las autoridades de Estados Unidos de Damaso López Serrano, alias El Minilic, jefe del cártel de los Damaso, lo que propició que toda la estructura de fuerzas especiales de Damaso pasara al control del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta hipótesis de que el cártel Jalisco Nueva Generación rompió con el cártel de Sinaloa fue reforzada por una manta que apareció en Saltillo, Coahuila, en la que el cártel Jalisco Nueva Generación emplazaba a todos los cárteres que operan en la zona limítrofe de Coahuila y Nuevo León para que abandonaran el estado en un máximo de 72 horas. A ese mensaje se agregan otros aparecidos en mantas en los estados de Colima, Guerrero, Veracruz, Baja California, Baja California Sur y Nayarit, en donde se advierte de la llegada del cártel Jalisco Nueva Generación para hacerse cargo del control de las plazas dominadas por el cártel de Sinaloa. Hasta el último balance de la Procuraduría General de la República el año pasado, el cártel Jalisco Nueva Generación registraba dominio pleno en los estados de Colima, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Veracruz, pero ahora pretende ampliarse a por lo menos otros nueve estados, con lo que serían 17 las entidades bajo su control. El predominio del cártel de Sinaloa se concentra en Chihuahua, Durango, Coahuila, Baja California Sur, Baja California, Sonora y Sinaloa. De acuerdo con la PGR, el cártel Jalisco Nueva Generación está cooptando a los antes brazos ejecutores del cártel de Sinaloa. En Chihuahua, el cártel de Nemesio Ceguera se anexó a grupos locales antes al servicio del Chapo Guzmán, como la gente nueva, los Cabrera y los artistas asesinos. Pactó también con una sección disidente de la línea, que se hacen llamar los Linces o el nuevo cártel de Juárez. En Sonora, los grupos de los Salazar y los Memos, antes aliados de Sinaloa, hoy se estima que ya están del lado del cártel Jalisco Nueva Generación para disputar el territorio a el Mayo Zambada. En Tamaulipas, fuentes del Cisen estiman que ya controla facciones de bandas aliadas de los Zetas, como Grupo Operativo Zetas y Fuerzas Especiales Zetas, así como los Metros y los Dragones, que estaban al servicio del cártel del Golfo. También sumó a los Pelones y los Talibanes, que en los últimos tres años estuvieron al servicio del cártel del Golfo en Quintana Roo. En el Estado de México, el cártel Jalisco Nueva Generación ha ganado presencia en colaboración con la familia michoacana y grupos locales como la empresa Guerreros Unidos, cártel de Tláhuac y la banda del Gallito. Disputa territorio al cártel de Sinaloa en Puebla y Veracruz, al unirse al cártel de Totonacapan, la banda del Toñín y una escisión del Grupo del Bucanas. Delta Uno. Ey, ¿quién habla? Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy mencho, güey. Relaja tu puta gente a la verga. Soy mencho, güey. Relaja tus putas partidas y no te voy a partir tu madre. Tienes todas tus bolas de perros. Te tengo identificados 30 güeyes. Hasta tus putas perros te van a matar si no te relajas, güey. ¿Cómo ves? Ya está, señor. Ahorita los bajo. No, no, no. No cuelgues, hijo de la verga. Te tengo ubicados en Chacala, güey. No, no le estoy colgando. Le estoy diciendo. Ahorita los bajo. Póngase de las pilas, güey. ¿Qué es que le cuesta hacer amigo, cabrón? ¿Uno no se mete con ustedes para que se pasen de verga? No, señor. Ahorita yo ahora se las bajo. Póngan... Mire, revírenmeles a todos los hijos de su puta madre. Porque todos acá en general son buenos de puercos. Sí, es lo que me están diciendo. ¿Se me ponen a tiro o tú eres el primero que vas a marchar por ellos, León? No, señor. ¿Vale? No, señor. No se trata de eso. Pónganse a la verga porque aquí los vergasos están al 2.20. Ya se la sabe. ¿Y miedo no hay? No, señor. No se trata de eso. Ahorita yo lo traigo. Entonces, si quiere la amistad, aquí va a tener un amigazo, cabrón. Si no, a chingar a su madre a la verga. No, yo sé, señor. Ya estoy hasta la verga de que no entiendan, loco. Señor, usted me conoce. Usted sabe que esto podría pasar. Pues por eso me extraña, cabrón. Yo te entiendo, güey. Pero con un mambo yo sé que tienes gente y la familia y la chingada. Verga, el costumbre de las justas filas. Yo lo sé, señor. No quiero que me apagues este puto teléfono. Después te voy a marcar, güey. A ver si no se relajaron a la verga. No, ahorita le voy a... Ahorita le voy a marcar. A todos, a todos en general, güey. Relájenlos a la verga. Por favor. Ahorita le voy a marcar dentro número a este número que me está marcando. No, no, este ya no le vuelves a marcar. Yo le marco cuando yo pueda. Ándale, pues. Pero no me lo apague porque lo voy a entender como negatividad. No, señor. Ahorita le mando un mensaje de un pronóstico. Órale, pues, mi león. Ahí le espero eso, eh. Que se relajen a la verga. Sí, señor. Usted me conoce. Usted sabe que hay respeto. Nada más aquí. Ya está. Igualmente. De aquí para allá también. Ahí disculpe por las malas palabras. Aquí los muchachos son los que están ahí. Y usted y yo se los saludo. Ahora, pues. Ahí le encargo. Ándale, señor. Ahí, relájenmelo. A todos. Díganle que va de parte mía. Claro, chiquito. Ya está. Vamos.